¿Tenemos linterna? Vale, tenemos… A la F. Creo que a visión térmica. ¿Pero quién grita por ahí? ¿Qué le pasa a esa gente? ¡Oye! ¿Qué ha pasao? No sé, no sé, no sé, no sé qué ha pasao. Vale, recordad, si estáis en peligro, de aquí… ¡Hostia! ¡Ostia! ¡Revol! ¿Pero qué ha… ¿Qué le ha pasao? ¿Pero qué le ha pasao? ¿Qué oye, tío? ¿Qué le ha pasao? Revolé la cara… Así por la cara… Vale, aquí hay… ¿Me ha clavado un cruce viejo por la cara?